Hola, como ya sabréis algunos, pocos, soy Okamix de Playstation y he decidido hacer un vídeo para hablar de las gamas. Sí, porque nosotras también jugamos a los videojuegos. Bueno, antes que nada quiero decir que hablo desde mi opinión y mi experiencia, de lo que he vivido, que acepto cualquier otro tipo de opiniones, no me cierro. Vale, entonces, para empezar, después de mi experiencia jugando con el micrófono en cualquier videojuego, como puede ser Call of Duty o yo que sé, bueno, cualquiera. Bueno, me encuentro con tres tipos de tíos. Los hemos clasificado en el primero, que es el exagerado, por así decirlo de algún modo. Este es el típico, que se vuelve loca al encontrarse con una tía que está jugando algún videojuego de tíos. Vale, primero, en mi opinión, no existen los juegos para tíos. Todos los juegos pueden ser tanto como para tíos como para tías. Sinceramente, no le veo el gran qué. Y segundo, que no es tan raro encontrarse con una chica jugando. Yo he visto más de una, en verdad. Y entonces, ¿la reacción de este chico cuál es? Es coger y volverse loco. Como, ¡ah! ¡Una chica! ¡Oh! ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Para qué? No lo entiendo. O sea, yo solo me pongo para jugar un rato, pasarlo bien y matar a alguna gente. Bueno, ahora estoy hablando ya específicamente de Call of Duty. No tienes por qué estar ahí acosándome a preguntas, enviándome mensajes privados y enviándome solicitud de amistad. Para empezar, si te pones así, tu solicitud no la vamos a aceptar. Bueno, al menos, las chicas que crean como yo, no la vamos a aceptar. Después está el segundo, que este sería algo un poquito más normal, supongo. Es el que o no tiene micro y no puede saber lo que está pensando, o por otra parte tiene el micro y te encuentras con la reacción de... ¡Ah! ¡Bien! ¡Punto! ¡Ya está! Es lo más normal, creo. Y finalmente está el tercero, que opina el hecho de... ¡Uf! Una chica seguro que es gorda, seguro que es fea, seguro que... Miles de cosas negativas. Vale, veamos. Chicos, no todas las chicas que jugamos a los videojuegos somos modelos en bikini jugando a la Playstation mientras misteriosamente alguien nos está haciendo una foto y salimos con las poses súper pornos. Ni tampoco somos todas unas gordas de esas que no caben ni en la silla. Porque seguramente pocas son así y pocas son asá. ¿Sabéis qué quiero decir, no? Bueno, después hay otro tema que ya dejando de lado la reacción de la gente es el machismo que existe en los videojuegos. Vale, acabo de decir que no todos los videojuegos son para tíos ni todos los videojuegos son para tías ni nada por el estilo. Pero lo que sí que es cierto es que hay mucho machismo en estos juegos. Por ejemplo, sin incluir personajes femeninos... En Call of Duty, por ejemplo, encontramos que no tenemos personajes femeninos. Que si te haces una insignia femenina o con cualquier chorradita así más mona ya te tachan de gay. No existe la posibilidad de que seas una chica, no, no, eres gay. Y luego también encontramos con videojuegos como Assassin's Creed, por ejemplo, el título que te puedes poner. Todos son el no sé qué acompañado de cualquier otro de estos. Y también podemos ver que muchos de los títulos que son la es porque lo que le acompaña es femenino. Como por ejemplo uno que es la gárgola. Y eso simplemente empieza por la porque es gárgola. Ya está. Bueno, esta era una pequeña queja personal porque siempre he sido muy feminista en este sentido. Y como siempre he jugado con videojuegos y me gustan mucho, me gustaría, si alguien me escucha alguna vez, que incluyeran más personajes femeninos o que hicieran alguna cosa para que las chicas que jugamos a videojuegos de estos no sintamos tan discriminadas. Bueno, supongo que hasta aquí el vídeo. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. No ha sido muy largo, pero era simplemente para dar una opinión y darla a conocer. ¿Vale? Nos vemos. ¡Gracias!